El Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida les informa pronóstico del tiempo para la semana del 4 al 9 de octubre. En los próximos días se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado y ambiente de templado a cálido durante las mañanas en la mayor parte de la península. Durante las tardes el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y una vaguada sobre la península de Yucatán ocasionará condiciones para lluvias aisladas en los municipios de Isamal, Tisimil, Valladolid, Tecash y Peto en Yucatán, así como intervalos de chubascos en regiones de Cancún y Chetumal en Quintana Roo y en Escarce, Ayujaltún y Calakmur, localidades en Campeche. Para el fin de semana se prevé la llegada de un sistema frontal al norte de la región que puede ocasionar aumento de nublados y condiciones para chubascos con descargas eléctricas en los tres estados que conforman la península de Yucatán. Durante la semana se prevé temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius en Yucatán y Campeche y de 29 a 34 grados Celsius en Quintana Roo. Las mínimas oscilarán entre 15 y 20 grados Celsius en gran parte de la región. El viento será del norte-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas mayores a 40 kilómetros por hora en costas y mayores a 45 kilómetros por hora para el fin de semana. Estas son las condiciones del tiempo que predominarán en la península de Yucatán, les informó la meteoróloga Romina Zapata desde el Centro Hidrometeórico Regional de Medida de la Conagua. Que tengan una excelente semana.